Espérate, habla fuerte ya. Esta es una mujer de mi hermosa y me encuentro las instalaciones del usuario del desplazaje. Estamos en la salvería, señorita. Estamos con el señor de su padre, que nos va a ayudar a responder más preguntas. ¿A qué hora se abre? El señor usuario se abre y el pie de la terrestre se abre la chica de la manita. Las demás ya se abren la chica y con igualdad la chica. ¿A qué hora? ¿Cuál es tu mamita? Esa es la de su piedra, que es un pastel. Aquí era el caso del niño, con su espacio en el mercado, de acuerdo a la historia de la historia. ¿Qué ropa usan? ¿Ropa? ¿Cómo dan? ¿Cómo dan? ¿Cuántos ropa usan? Este, dependiendo de lo que hicieron varios, ahí va ayer, la de su comunidad served, Dependiendo de nuestra comunidad, sin más, sin más en menos. y luego le sigue la de 2 y luego la de 1. ¿Aproximadamente cuánto agente viene aquí? La área no tiene que tener que tener que tener que tener mucha gente. Ya tenemos que preparar ahora.